Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video para encontrar la solución a sus problemas de conexión a internet por medio de datos para iPhone y para cualquier dispositivo. En verdad, esta solución es muy fácil de hacer y la manera de resolverlo está más cerca de lo que tú crees. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Antes de comenzar por completo este video, le quiero mandar sus saludos a estas tres personitas. La primera es Jonathan Uriel, la segunda es para Andrik Maya y el tercer saludo es para Juan Carlos Suárez Aguirre. Ya sabes que si tú también quieres aparecer en un siguiente video, simplemente aquí te está apareciendo mi Instagram para que me sigas, comentes mi última foto y le des like. Simplemente cumpliendo eso, vas a poder aparecer en el siguiente video. Vamos a comenzar. Este video que les traigo en esta ocasión, yo sé que muy probablemente a algunos de ustedes se les hace muy obvio o ya lo conocían o sienten que no vale la pena este video porque ustedes ya lo sabían. Pues este video en especial se los traigo porque muchos de ustedes me han preguntado y es una solución muy sencilla a la problemática de nuestra conexión a internet por medio de nuestra compañía celular, o sea, por medio de los datos. En verdad, es un problema que me pasa muy seguido, la solución es muy rápida, pero pues muchas veces no lo conocemos y creo que vale la pena traerles este video aunque sea muy simple. Así que vamos a comenzar. Este problema se da cuando intentamos acceder, por ejemplo, a alguna conexión o queremos visualizar algo a través de internet. Por ejemplo, aquí yo les voy a abrir mi Instagram para que puedan apreciar a que les estoy llamando y simplemente es como si yo intentara recargar esta página y como pueden ver se queda ahí cargando y cargando y cargando y el internet llega a ser a veces muy lento e incluso puede ser que no nos cargue. Como pueden ver ahorita, simplemente para cargar esto pues tomó cerca de 15 segundos. Y esto es porque es una buena conexión, pero como les comento, llega a haber veces que no te carga esto. ¿Y cómo se pueden dar cuenta que pasa este tipo de situación? Pues si tú normalmente utilizas la conexión LTE. Y te puedes dar cuenta de esto porque nuestro tipo de conexión, como pueden apreciar aquí, puede ser que a ti te aparezca la palabra Edge o simplemente te aparezca la letra E como la estamos apreciando aquí en esta parte. Este es un claro ejemplo que el tipo de conexión se está haciendo más lenta. Otro ejemplo de esto, aquí se los cambié, es que te puede aparecer que tienes la conexión tipo 3G como lo pueden apreciar en esta parte. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí en ajustes. En ajustes nos vamos a ir al apartado que dice datos celulares. Y en datos celulares nos vamos a ir a las opciones que tenemos de datos celulares. Y nos vamos a ir al apartado que dice aquí voz y datos. Aquí simplemente te va a aparecer una lista del tipo de conexiones que tienes. Obviamente todo depende de tu operador o de tu compañía telefónica o del país en el que estés. Como puedes ver en mi compañía en este momento tenemos habilitado hasta la conexión tipo 4G LTE. Esto significa que es la conexión más alta, pero puede ser que tú nada más tengas la 3G o incluso puede ser que nada más tengas la 2G. Entonces lo que yo te recomiendo es que habilites siempre la opción que tengas hasta arriba. De preferencia siempre la 4G o LTE que es la más rápida que hay, por lo menos actualmente es la más rápida que hay. Una vez hecho esto y a pesar de que hayas verificado que ya tengas la conexión más rápida disponible en tu dispositivo. Lo que vas a hacer es cuando se te cambia el tipo de conexión en la parte de arriba como les mostré anteriormente. Lo único que vamos a hacer es un paso bastante sencillo que es subir el centro de control. Aquí en el centro de control vamos a presionar lo que es el botón de modo avión. Simplemente lo volvemos a bajar y verificamos que se nos active en modo avión. Simplemente dejamos que unos 5 segundos esté activado esto y lo que vamos a hacer es simplemente volver a desactivarlo presionándolo aquí directamente. Y lo que vamos a hacer puede ser que te mande un buzón de voz si es que tienes como yo. Simplemente la conexión se va a volver a restaurar y ¿cómo funciona esto? Pues es muy simple. Lo único que pasa es que tu teléfono cuando está en operación lo que hace es estar buscando las antenas que estén cerca de él. Pero muchas veces se queda conectado a una antena e ignora las otras que estén cerca de ese lugar. Entonces mantiene la conexión de una antena que está muy lejos de donde se encuentra el teléfono. Entonces ¿qué haces con esto? Pues simplemente desactivas todas las conexiones y al volverlas a activar va a volver a realizar una búsqueda de todas las que estén cerca y va a seleccionar la más cerca. Y es la que te va a ayudar a tener internet o tener acceso a internet mucho más rápido. En verdad el funcionamiento es muy simple, es muy fácil de hacer y pues esto es el por qué funciona esto como una solución para todos nosotros. Ya sabes, como en cada video aquí te dejo la letra I para que me contestes esa encuesta que te dejo ahí. Me platiques qué tal te funcionó, si se te solucionó el problema. Además de la encuesta que te dejo ahí, en la parte de los comentarios déjame saber qué tal te funcionó. Y si tú tienes algún otro truco como este que te puede solucionar la vida, aquí en la parte de los comentarios déjamelo saber. Obviamente este tipo de solución se hace cada vez que tú sientas el internet lento, activas el modo avión y lo desactivas y se te va a solucionar. También aquí te están apareciendo mis redes sociales para que me preguntes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Ahí directamente lo puedes hacer en mis redes sociales. Y en el grupo de la comunidad, aquí abajo en la cajita de información, en la descripción de este video te dejo un link de la comunidad. Un grupo de Facebook donde somos bastante gente y nos ayudamos los unos a los otros y puedes solucionar cualquier problema que se te presente. Tampoco olvides, ya sabes, suscribirte, simplemente el botoncito que te dejo aquí en esta parte. No olvides checar los videos muy recomendados que te dejo en el costado del dispositivo. También las tarjetitas, te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en este próximo video con más sorpresas, más detalles. Gracias por todo, nos vemos. Bye. Bye.